Ahora, un resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online, hoy lunes 4 de octubre de 2021. A nivel nacional, Pandora Piper, Katz exigió una investigación urgente por venta de Dominga, el candidato presidencial del Partido Republicano. Aseguró que las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera y la propiedad del proyecto Dominga son graves y que se debe transparentar absolutamente todo, caiga quien caiga. A continuación, noticias del ámbito local. Anuncian masiva caravana en defensa de las tradiciones. Se estima que más de 2.000 jinetes llegarán a San Carlos. Una nueva caravana realizarán los guasos en la zona de San Carlos, esta vez en defensa de las tradiciones que, según ellos, se están viendo afectadas. El rodeo, peleas de gallos, carreras de perros galgos y hasta la bandera y el himno nacional. Esta gran marcha se efectuará este martes 5 de octubre al mediodía. Consejo de Defensa del Estado recurre por suspensión de caso Yevrie. El pasado 24 de septiembre, el Juzgado de Garantía de San Carlos aprobó la suspensión condicional del juicio penal que se sigue en contra del exalcalde Yevrie. Resolución que ahora fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, que pidió que este fallo sea revisado por el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de Chillán. Ediles, Méndez y Ruiz rechazan notable abandono de deberes ante el TER. Los concejales Pedro Méndez y Sergio Ruiz, imputados de notable abandono de deberes, rechazan la imputación denunciada por la ex concejala Lucrecia Flores y alegan que el caso de destitución del alcalde Yevrie actuaron en él de forma diligente. En el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Así se titula la actividad que este lunes 4 al mediodía se realizará en la Plaza de San Carlos, una actividad folclórica con motivo de un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra Sandoval. La actividad es organizada por la folclorista Marisole Valenzuela. Liceo Bicentenario de San Nicolás dirá presente en la Semana Mundial de la Educación. El Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás dirá presente en la Semana Mundial de la Educación 2021, considerado como el Lollapalooza de la Educación, que se vivirá online entre el 3 y el 8 de octubre. Onemi realizó ejercicio de respuesta ante tsunamis en Copquecura. Con los habitantes capacitados de la comuna, organismos de orden y seguridad, además de servicios del Estado y personal municipal, se llevó a cabo en el sector de Taukú, en Copquecura, un ejercicio de fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante tsunamis. Prohíben funcionar a Restovar por incumplir medidas sanitarias. El Restovar South Pacific, en Chillán, fue clausurado y quedó con prohibición de funcionar, sumario en el cual dispone de cinco días para presentar sus descargos y, lo más importante, ejecutar las medidas correctivas de las anomalías que la autoridad sanitaria detectó durante la inspección del fin de semana. Fin a este resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online, hoy lunes 4 de octubre de 2021.